5x menos 7 igual a 2x más 5 Ojo cuidado, aquí hay que pasar dos cosas Yo quiero que todas las x estén a la izquierda y todos los números a la derecha Entonces, usando esa regla yo puedo hacer 2x que está aquí sumando Porque yo lo valgo, no, porque yo lo valgo no Cruzo el río y cambio el signo Aquí me queda el 5 Y el menos 7, que está solito aquí Para pasarlo con el otro 5, para que esté acompañado Más 7 ¿Vale? Ahora, 5x menos 2x, ¿cuánto es? 3x Y 5 más 7 No, hay que despejar la x ¿Ahora qué regla aplico? Siempre igual Muy bien Y esta ya, a mala leche Esta ya, pero a mala leche Esta ya para amargaros la vida Para que penséis en lo peor Que soy malote, malote No, más 3x Es que si malo, y yo Yo de verdad, eh Me tenían que meter la cárcel Por hacer tantas mardades Al cabo del día Por amargarle tanto la vida a la gente Pobrecito Pobrecito Con lo bien que estarían en mujeres, hombres y viceversa Ganaban dinero No tenían que estudiar ni nada Es que Hay gente mala en el mundo Yo el primero A ver Yo la x A la izquierda Menos 2x Se queda aquí Y ahora 3x Aquí está el 20 Que está precioso Salí como una perdí Y el 5 Menos 5 Ahora Menos 2x Menos 3x ¿Cuánto es? Menos 5x Menos más Pues estaba pensando En qué coge para tirarte No sé si te equivocabas Estás mirando la mesa A ver Y 20 menos 5 Ten cuidado Escribí el 15 El 15 Que te vaya a hacer un 15 Y ahora es igual La de la cual Aquí te va a decir Menos 5x No Menos 5 La x se queda aquí Y no te queda aquí nada Tú sabes lo que quería decir Pero no lo ha dicho Ten cuidado Vaya a pedir pizza Y pida Oye, mándame un Comida china Al telepizote Me decimos Es que no sé lo que quiero decir Fuente de fallo Fuente de fallo Muy común Es decir Confundí estas dos reglas Mezcla esta y esta Dice menos 5 Ay, que pasa sumando No Yo he visto gente Segundo bachillerato Haciendo eso No sé No sé Pregúntala a ellos Yo no sé Pregúntala a ellos 15 entre menos 5 Menos 3 Pregúntala a ellos Pregúntala a ellos Quiero que estuviera Pregúntala a ellos